¿Qué es la falta de electricidad? ¿Alguna vez una cuba de agua llega? Y claro, en el medio del calor se hace muy difícil la vida. Ni una gota de agua, ni en las mangueras, ni en los tachos. Mientras el termómetro marca 40 grados de temperatura, las familias del barrio San Martín Sur están pasando sus días sin este vital recurso para vivir. Y mira, acá hay la falta de agua, renegamos con los caños que se impulsan la misma gente, no hay presión de agua y estamos esperando la cuba desde las 12 del mediodía. Mirá la hora que, y no hay agua. Hay un montón de criaturas, hay gente embarazada, gente por ahí que tiene problemas. Las precarias conexiones que fueron realizando cada una de las viviendas ya no les sirve para que les llegue el agua a sus domicilios. Será por la falta de presión, la alta demanda de otros sectores o el uso irregular de los barrios aledaños. Lo cierto es que más de 60 familias están sufriendo el faltante en los días de mayor calor en la ciudad. Porque los vecinos de acá al lado sí tienen agua, pero para acá no entra el agua. Y estamos renegando esto, hace más de 10 años que se viene renegando con todo esto. Y se hace reclamo porque se han escrito cartas para la municipalidad y todo, pero siempre. Que sí, que ya vamos ahí, que se van a arreglar. ¿Viste cómo es? Cuando quieren voto enseguida vienen a buscar, pero después se olvidan de la gente. A medida que recorremos los pasillos del asentamiento se ven acumulados las pilas de botellas, baldes y todo tipo de recipientes a la espera de ser llenados por una cuba de agua defensa civil que nunca llegó. Hoy ellos sí me dijeron sí, ahora vamos a las dos. Estaba programado dos cubas para hoy acá. Pero después ellos me dijeron, no, hay un incendio. Para las cuatro y media llegamos. En la zona sur hay un incendio. Nosotros estuvimos acá y esperamos, esperamos. Volví a llamar y me dice, sí, entre un rato va, vuelve a cargar y da. Vine y les avisé a ellos y vuelven a cargar, pero todavía no ha llegado. Y si ya, ya no vino hoy, ya mañana no tenemos cuba. Ese es el tema. Y tenemos un montón de chicos. Si no viene un día, al otro día no viene. Porque ellos dicen que los otros barrios también los piden como los pedimos nosotros. Pero nosotros ya estamos cansados. Las falencias en estos rincones de la ciudad son muchas. Basurales, faltante de luz. Y ahora la historia se repite cada verano. El faltante de agua. Los vecinos explican que dos veces por semana suelen llevar las cubas para abastecerlos. Pero en estos días no les alcanza. Dos veces por semana vienen a Cuba. ¿Y cuánto agua les suministra a cada familia? Y vos fíjate, los que tenemos tanques, bueno, llenamos los tanques, los baldes, botellas, lo que fuera. Y hay gente que no tiene tanques. Hay gente que se conforma con llenar los baldes y las botellas que tienen para poder tomar. Vos imaginate que hoy en día no hay una gota de agua. Vos pasá por los vecinos, no hay una gota de agua ni para tomar. La cuba es la que más nos asiste, la de defensa civil. Porque la cuba de la municipalidad no, siempre tienen un pero. Pero la de defensa civil sí es la que viene dos veces por semana. Pero no alcanza. Vos caló la lora para tres pasillos. Porque ahí hay uno, acá hay otro y allá hay otro. La cantidad de gente que hay, en ese pasillo hay más de 100 familias. Imaginate, vos sumala de los otros pasillos, ¿cómo hacen? No alcanza. Hace tiempo que vienen reclamando mejorar esta realidad que tienen todas las familias de San Martín Sur. Sin embargo, la solución de fondo nunca llega. Ya te alcanzás, vos. Yo no es la primera vez. Ya esto hace rato que viene pasando. Fuimos a la municipalidad y todo, pero no, no, no. Todos los veranos sucede lo mismo. Todos los veranos sucede lo mismo. No solo con el agua, sino con la luz. Mira, no tenemos luz. Mira, parque y paseo tendría que venir a cortar un poquito. Porque más para allá, acá, este pasillo vos lo ve hasta ahí. Pero tenemos más gente allá atrás que viven en la basura directamente. ¿Me entendés? Acá no tenemos respuesta de nada.